Vamos a chilear Fíjate que nunca pude hacer algo dado Que no sufrí ni llorado No digas nada tan sorprendente No más que no dé No más que no dé No digas nada tan sorprendente No más que no dé No más que no dé No más que no dé Porque tú y yo Hemos sido un par de locos Pero dándonos a besos Y destruyendo nuestros cuerpos De pasiones y las causas Con los sueños de novia Puse a recibir tus versos Fuimos uno para el otro Un amor casi perfecto Si después se han entrenado Tanta vida entre mis brazos Como por esa acción Ocultarme en tu pasado Y vivir con el recuerdo De arriba sobre tus labios Y vivir con el recuerdo Y vivir con el recuerdo Y vivir con el recuerdo Se lo digo Se lo digo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!